No temáis, solo venimos a revisar el padrón para los impuestos. Tú eres José y vives aquí con tu esposa, María. Eso es. ¿Quién es ese niño? Jesús, mi hijo. No está inscrito su nacimiento. ¿Cuándo nació? Hace 12 años. ¿Dónde? Fue en Belén. Hacia el año 30 de nuestra era, apareció una secta judía en Palestina que proclamaba a un tal Jesús de Nazaret como el Mesías. Su ministerio duró solo tres años. Veinte siglos después, tenemos muy poca información objetiva del hombre que varió el rumbo de la humanidad. Uno de los mayores enigmas nace del gran vacío surgido según las crónicas, a partir de que cumpliese 12 años de edad. Un periodo de bruma a incógnitas, al que los investigadores intentan arrojar luz. Buenas tardes amigos, esto ya es Milenio 3 y hoy vamos a dedicar nuestro tiempo especial, una hora en esta fecha tan significativa, dedicándolo a uno de los personajes más extraños, enigmáticos y misteriosos de la historia. Ya lo escuchábamos en nuestra introducción. Vamos a hacer probablemente un programa que polemice, que algunas personas consideren casi herético, y sin embargo muchos científicos nos dan la razón. Por ejemplo, arqueológicamente parece que hay lagunas, dudas de la existencia en sí de Jesús. Sin embargo su mensaje, lo que nos ha llegado, sigue siendo para muchos igual de válido. Es el misterio de un hombre surgido en una comunidad muy pequeña, hace tanto tiempo, y que como decía Carlos Barroso, cambió de raíz la historia de la humanidad. Hace bien poco además había noticias respecto a nuevos hallazgos arqueológicos sobre él y familiares. De eso hablaremos profundamente en este especial de Milenio 3. Como siempre en equipo con Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os hable Kier Jiménez, y hoy, a los mandos de esta nave de misterio de palabras, Elena Sánchez. También es probable que hablemos hoy, a lo largo de estos casi 55 minutos que nos restan, de otro Jesús completamente distinto, del que quizá no se hable tanto, de los enigmas, de los papiros por ejemplo que le persiguen, que hablan de palabras, que hablan de sentencias, informaciones que no se hacen pública habitualmente, y que están ahí, que se estudian, que se analizan. Milenio 3 sabéis que es un programa que se encarga de todo lo desconocido, y en este caso vamos a entrar de lleno en un personaje que es en sí un misterio. Macho Ares es el director de la revista de arqueología, es un colaborador que además, hay que decirlo a las claras, su sección, la historia perdida, está teniendo un gran éxito. Y vamos a recuperar una de ellas, que habla precisamente de Jesús, o de hallazgos relativos a Jesús. Y le hemos traído aquí, a esta penumbra del Estudio 1, porque pensamos que él puede ser la voz de la arqueología, de la ciencia, de la investigación objetiva, en torno a un personaje del que casi todo es subjetivo. Nacho, sé que es difícil, pero ¿tenemos datos objetivos, científicos, físicos, de que este hombre existió? ¿Qué tal, Líker? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Efectivamente, como comentabas hace apenas unos minutos, es muy poca la documentación con la que contamos para intentar descodrillar apenas, aunque sea por encima, la figura de Jesús de Nazaret. Pruebas físicas, pruebas arqueológicas, pruebas materiales, no hay absolutamente ninguna. Ninguna. Ninguna de ellas. Esto puede escandalizar a mucha gente que piensa que está perfectamente probada su realidad física como hombre. Desde ese punto de vista, no. Es decir, como digo, no hay en absoluto ninguna prueba arqueológica que demuestra la existencia histórica de Jesús. Sin embargo, sí que hay una serie de pruebas documentales que la arqueología y de la historia tienen el mismo valor científico, en muchos casos para demostrar la existencia de personas o de hechos o acontecimientos sucedidos a lo largo de la historia del hombre. No solamente podríamos hablar de los evangelios, tanto los canónicos como los apócrifos, de los que podemos desglosar algunos aspectos en estos minutos, pero como digo, desde el punto de vista material es muy, muy poco. Incluso me atreveré a decir que las reliquias, las famosas reliquias de Cristo, que las hay por miles, casi millones, a lo largo y ancho de todo el planeta, son muy poquitas, muy poquitas las que realmente pueden, si nosotros realizamos un viaje en el tiempo con ellas, pueden llegar hasta casi 2.000 años, cuando es el momento histórico de la época de Jesús. La mayor parte de ellas son de época medieval, son falsificaciones lanzadas en muchos casos para aprovechar o quizás en un momento de eclosión de lo que era la fe religiosa en la Edad Media y aprovechando estas circunstancias, muchas de ellas se falsificaron. Pero salvo las dudas científicas y claras que hay, por ejemplo, como tú muy bien conoces, Iker, en relación a la Sábana Santa de Turín, que es muy posible que efectivamente se trate de una pieza de lino de hace 2.000 años, es decir, de la época de Jesús, y que muy posiblemente también fuera el envoltorio. Sería, Nacho, la reliquia más importante de las que se conocen. Sí, quizás la importancia desde ese punto de vista viene respaldada de alguna manera, precisamente por lo que es todas las pruebas, no solamente del carbono 14, que, como dice nuestro común amigo Juan José Benítez, la prueba del carbono 14 que fue realizada y llevada a cabo sin tener las normas de precaución necesarias en el año 88, pues para dar una datación correcta. Todo el mundo sabe que la datación que se dio del siglo XII o XIII era totalmente... Aquí tenemos incluso, Nacho, un físico, César Bartajil, que nos hablaba de los múltiples errores. Hablaremos mucho de arqueología en relación a Jesús, de los hallazgos que además habitualmente cada cierto tiempo surgen. Además tenemos preparado un pequeño micro reportaje de Nacho sobre alguno de esos documentos que siguen poniendo en tela de juicio muchas cosas. Director de Radista Arqueología, compañero de este equipo, un honor para nosotros, Nacho Ares. Y también, aquí a mi derecha, tenemos a Sebastián Vázquez, escritor, editor, director de una magnífica colección, El Arca de Sabiduría, que nos ha acercado a tantos que éramos profanos en estas historias, textos, algunos de ellos perdidos, remotos, que en el fondo hablan de sabiduría, como dice su propio nombre, y de un montón de incógnitas. Sebastián Vázquez, bienvenido a Milenio III en esta tu primera visita. Hola, Inker. Me gustaría preguntarte, lo decía Carlos Barroso en su introducción, era un fragmento, muchos lo habréis reconocido, de esa magnífica película que todavía sobrecoge un poco, incluso a los agnósticos, o a los agnósticos, que es rey de reyes, se recreaba un poco la historia de Jesús, y en las imágenes vemos que hay un lapso de tiempo, Sebastián, impresionante, entre ese niño que se está criando ahí con sus padres, que tiene 12 años, la mujer María decía, tiene 12 años y nació en Belén. Pero bueno, parece que las escrituras oficiales, Nacho Hablaba de Apócrifos, hablaremos de eso, esos textos que nos cuentan al parecer otra verdad, y que en un momento, hacia el siglo III, son eliminados, prohibidos, como su propio nombre indica. Pero Sebastián, desde los 12 años, hasta esa reaparición de Jesús, ya, digamos, proclamando su mensaje, hay un vacío inmenso, sobre el que se conjetura todo tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Así es, porque no hay ningún testimonio. De hecho, también hay otro vacío. Es el vacío que hay entre su nacimiento y estos 12 años. Es decir, que en la historia, que nos tenemos que remitir solamente a la documentación que hay en los evangelios, como sabemos, solo dos dentro de los evangelios canónicos, hablan del nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas. Solamente ellos hablan del nacimiento, ¿verdad? De los cuatro evangelistas canónicos, los dos únicos que citan el nacimiento de Jesús, son Mateo y Lucas. Luego, los evangelios apócrifos, sobre todo el protogelio de Santiago, es el que, de un modo más extenso, habla del nacimiento de Jesús. Pero a partir de ese nacimiento, que citan estos dos evangelistas, hasta esos 12 años, tenemos el primer vacío. No hay ningún tipo de documentación escrita. Salvo, salvo, ojo, los evangelios, los llamados evangelios de la infancia, pero ya corresponden a textos apócrifos. Pero hay una cosa muy importante, Sebastián Vázquez, y que me gustaría que, aunque hablaremos, es mi interna cantinera, lo sé, lo siento, a toda la audiencia, hablaremos en profundidad de ese tema, es lógico, no desligar a Jesús de esos otros textos. textos de muy diversa índole, incluso hablaremos de algunos encontrados en las zonas de Asia. Sebastián, luego, si te parece, hablaremos de esa especie como de sutras y más historias que ocurrieron en torno a Jesús. Pero lo cierto es que la Iglesia, vamos a decirlo muy sencillamente para que todo el mundo se entienda, hace una especie de división concreta entre lo que es inspiración divina, real, y se acepta, y es lo que seguimos, y otro montón de textos, de un montón de personas también que eran de esa misma época, que aparentemente vivieron esos hechos, o al menos fueron cronistas igual que los demás, pero ¿por qué se prohíben? ¿Por qué se ocultan? Por una razón, básicamente, porque daban una imagen de Jesús fuera de lo que en un momento determinado la Iglesia definía como ortodoxia, es decir, la característica que reúnen los evangelios apócrifos es la de ser definidos como textos gnósticos, la escuela gnóstica, esa escuela de pensamiento, mientras que en un momento determinado la Iglesia define lo que es un canon, un canon de texto. ¿Podríamos decir, Sebastián, para entendernos todos, que no eran políticamente correctos en su época? Exacto, podría ser así, podría ser así, porque efectivamente hay que ver un poco cómo se desarrolló el cristianismo, sobre todo en los cuatro primeros siglos, hasta el concilio de Nicea, teniendo en cuenta que recordamos que en el concilio de Nicea, estamos hablando del año 325 aproximadamente, que es cuando se establece la divinidad de Jesús, a partir de ahí, no solo se establece la divinidad de Jesús, sino que también se establece esta fecha del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento, solo a partir de ahí, en el concilio de Nicea. Incluso ahí anteriormente, el Papa Fabián, de hecho hay un dato, vamos a ver, no hay ningún documento que hable de la fecha del nacimiento de Jesús, se especula con distintas fechas, desde el 6 de enero, que es la que toma como oficial las iglesias de Oriente, hasta hoy en día, hasta, estamos hablando de fechas de mayo, abril, incluso un Papa, el Papa Fabián, establece como herético, como sacrílego, el hecho de buscar una fecha a Jesús. Es solamente en el concilio de Nicea, en el año 325, cuando el concilio define esa fecha. ¿Por qué? Porque en esa fecha, 25 de diciembre, que es cuando es el solsticio, efectivamente, el solsticio de invierno, que se celebra en todo el hemisferio norte, los romanos celebraban una fecha importantísima, que es la fecha del nacimiento del sol indicto. Y entonces, que tenía que además que ver con, su propia nombre indica, un nacimiento. Hay un detalle muy importante, Sebastián Vázquez, director del Arca de Sabiduría, editor, escritor, especialista en estos temas. Yo creo que vamos a disfrutar mucho, con dos visiones complementarias, absolutamente, pero que van a intentar acercarnos más a la figura de Jesús. Creo que tenemos un montón de tiempo, con sorpresas auténticas. Ya hemos tenido algunas. Por ejemplo, hasta el año 325, no se ponía fecha concreta al nacimiento de Jesús. Solamente dos, como tú decías, Sebastián, dicen o hablan de su nacimiento. Incógnitas muy importantes, vamos a penetrar en ellas. Vamos a irnos un momento, y vamos a regresar después, con una cosa que os aseguro que os va a impresionar. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena ser. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, sábanas santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Romperas de lo imposible, de Iker Jiménez. Publicado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la ser. Sobre esa figura tan especial en la que estamos indagando y nos estamos dando cuenta, simplemente como periodistas y vosotros como espectadores, como oyentes, que hay muchísimas dudas, que a veces damos por hecho cosas que luego, bueno, no están demostradas. Estamos buceando en la biografía de este individuo mágico realmente. Nacho Ares, sabéis que cada madrugada del domingo, nuestro horario especial de 3 a 4 todos los domingos, nos aporta su granito de arena en una sección que decidimos llamar La Historia Perdida, desgranando cosas que, bueno, la historia oficial nunca va a aceptar. Escuchad muy atentamente porque tiene mucho que ver con el asunto de hoy. La figura de Jesús de Nazaret ha causado una imborrable huella en la cultura occidental. El simple hecho de que contemos el paso del tiempo, teniendo como referencia la supuesta fecha de su nacimiento, ya sea esta más o menos precisa, es un factor evidente que nos viene a demostrar esta importancia. Relacionados con la figura de Jesús, contamos con la presencia de diferentes reliquias, la gran mayoría falsas y otras al menos cuestionables, y un amplio repertorio de textos, a través de los cuales conocemos los momentos más importantes de la vida de este hombre. Cualquier experto en textos neotestamentarios conoce que los cuatro evangelios canónicos, los admitidos por la Iglesia Católica, fueron escritos en fecha muy posterior al desarrollo de los sucesos que describen. Por lo tanto, su autoría no se debe a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino a grupos de seguidores que pusieron por escrito la vida del maestro muchas décadas después de su muerte. Con estas precarias expectativas, son numerosos los interrogantes que plantean los evangelios canónicos en sí. El principal de todos ellos, conocer hasta qué punto los hechos relatados en las Sagradas Escrituras son reales, sucedieron tal y como se nos dice, o no son más que una fabulación. Sin embargo, no todos los textos podrían ser igual de baldíos. En una visita casual al Colegio de la Magdalena de Oxford, el papirólogo Karsten Peter Tide pidió que le enseñaran los manuscritos de San Mateo, que se conservaban en una vitrina del colegio. El investigador alemán jamás soñó con descubrir un tesoro como el que encontró. Para el doctor alemán, las entrecortadas cinco líneas del llamado Magdalene CR 17, no databan del siglo II d.C., como la gran mayoría de los textos conservados del Nuevo Testamento, sino de comienzos del siglo I. Pero, ¿qué valor podían tener estos pequeños fragmentos que no tuviera cualquier otro pasaje conservado del mismo texto? Retrasar tanto un testimonio de la vida de Jesús Significa a todas luces la buena aceptación de la nueva fe Desde el comienzo de su carrera pública Pero lo más importante de todo Es que siendo el texto de principios del siglo I Todo indicaba que había sido escrito por alguien coetáneo de Jesús Alguien que incluso pudo haberle conocido y vivir junto a él Nacho Ares, que en nuestra hora habitual, ya lo sabéis De 10 y media a 11 todos los domingos De 3 a 4 de esa nueva edición Todas las semanas con vosotros, Milenio 3 Y que hay un correo, siempre una vía directa con todos vosotros Milenio3 arroba cadenaser.com Milenio3 arroba cadenaser.com Este sería el ejemplo, Nacho Ares, de bueno De uno de esos elementos que desafía a todos Que parece que sí puede ser algo que cuente cómo era la historia A día de hoy nos han llegado muy pocos elementos fidedignos Que nos contaran, por ejemplo Palabras de Jesús, luego hablaremos de ello Parece que no hay ningún texto directo Del cronista que estaba junto a él en ese momento, ¿no? Muy poquitos Muy poquitos y prácticamente nulos Es decir, la mayor parte de documentos con los que nosotros contamos Que son los textos que aparecen en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Es decir, los que corresponden con el Nuevo Testamento Como bien decía en este pequeño pasaje Son ni más ni menos que textos que he puesto por escrito Décadas, incluso siglos después de la existencia de Jesús de Nazaret Entonces, en muchos casos son textos escritos por maestros Que a su vez posiblemente habían aprendido junto al maestro Pero que en ningún caso fueron escritos Ni reflejan directamente aspectos de la vida de Jesús Ni mucho menos están escritos por personas que vivieron junto a él Quizás este es un poco el valor que se le ha querido dar al Magdalene GR17 Ya que es un documento totalmente extraordinario Y que sale y sobresale del contexto del resto de documentos que han llegado hasta nosotros Es muy curioso, Nacho, saber, darnos cuenta hoy de muchísimas cosas en torno a Jesús Por ejemplo, a partir del siglo XVIII Es cuando realmente hay dos investigadores Constantin Boni y Charles de Pua Que son los primeros que ponen en duda En el siglo XVIII La existencia del propio Jesús Hablan de que, bueno, los propios evangelios Eran una fuente apologética y propagandística Que no tiene sentido documental Hablaban también de que ningún historiador judío Habla realmente de la presencia de Jesús de Nazaret Y luego hay personas que evidentemente fueron en contra de estos científicos Hubo dos corrientes muy claras Decían otros que esos evangelios sí que eran fuente Que eran un documento igual que otro Incluso el Talmud, anterior del siglo II Habla de Jesús pero hostilmente Es decir, dice que es alguien que se atribuía filiación divina Sin tenerla, evidentemente, según su teoría y su realidad Es decir, hubo una auténtica guerra entre los partidarios Del existencia de Jesús y los que decían todo lo contrario Sí, nos movemos un poco en el mundo de las creencias No solamente retomando un poco lo que comentaba antes Sebastián Gran parte de los textos que corresponden con los evangelios apócrifos Ofrecen una visión de Jesús de Nazaret bastante anómala En el sentido de que, por ejemplo, algunos de los evangelios de la infancia Nos presentan a un niño totalmente demoníaco Que ataca a sus compañeros Violento por lo menos, sí Que incluso acaba con la vida de algunos de ellos Y, lógicamente, todos estos relatos que aparecen en estos textos apócrifos Lógicamente fueron entendidos como políticamente incorrectos Como tú decías antes, Iker Con respecto un poco a la idea general que se tenía de la figura de Jesús Vamos a escuchar un momento una pequeña introducción Y vamos a entrar en un tema que muchos de los oyentes estarán esperando Todo lo paranormal extraño que rodea esta figura humana, divina, no lo sabemos Noble Pilato La víspera de los idos de abril El llamado Jesús salió de Jerusalén acompañado por cinco de sus discípulos Pedro Andrés Juan Felipe Y Nataniel Ya lejos de las murallas de la ciudad Se les incorporó un sexto discípulo Un hombre llamado Cudas Iscariote Fueron hacia el norte El cuarto día después de las nonas de mayo El llamado Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaún Allí Jesús impuso sus manos sobre un loco y arrojó al demonio que le poseía Aquella misma tarde, el llamado Jesús devolvió la salud a un niño moribundo Dos milagros en un mismo día Exorcista, sanador Dotado de fenómenos que hoy la ciencia consideraría paranormales Jesús de Nazaret realizó varios milagros que le dieron fama y reconocimiento entre sus seguidores Unas facultades extraordinarias Como la carividencia, la levitación o el don de profecía Le hicieron ser considerado hijo de Dios Y odiado por sus perseguidores Ha habido tratados históricos Que hablaban de fenómenos extraños dentro de los evangelios Y siempre rodeando a esta figura Me gustaría saludar en este momento Para que se uniese a nuestra tertulia A Josep Guijarro, redactor jefe de la revista Más Allá Buen amigo Que además ha investigado, y hablaremos de eso El enigma de la supuesta descendencia de Jesús Será tema para otro programa Pero les saludamos ya, Josep, buenas tardes Muy buenas tardes No te suena nada extraño, ¿verdad? Fenómenos misteriosos, posiblemente, digamos, equiparables a la parapsicología O lo que la parapsicología persigue En torno a esta figura En su día milagro Hoy sería otra óptica, ¿no? Todo esto que hacía Jesús Nos llevaría a pensar que es una persona dotada de poderes paranormales Sí y no Me explico Tenemos un milagro Hoy día contemplable desde el punto de vista objetivo Un hecho físico como es la Sabana Santa de Turín Una imagen que está ahí Buscando el lino Y que todavía sigue siendo un interrogante científico Dos mil años después De que haya sido generada Sobre esa pieza Eso, a todas luces, podría ser calificado de milagro Pero los milagros a los que está saludiendo Esas sanaciones milagrosas La resucitación de cadáveres Devolver la vista a los ciegos Podrían tener, como estabais ya comentando en el estudio Una interpretación bien distinta Dos años antes Del famoso descubrimiento De los pergaminos O rollos del mar muerto Tuvo lugar en Egipto Un sensacional descubrimiento Andaba el año 1945 Y en una zona llamada Amadi Está ahí por ahí Nacho Que me puede rectificar en la pronunciación Por supuesto Amadi perfectamente Pues tuvo lugar el hallazgo de trece libros Que daban una perspectiva distinta De la lectura que hoy hacemos de los evangelios Lo que estamos haciendo es una lectura literal Donde dice que Jesús devolvió la vista a un ciego A Lázaro Pues lo interpretamos como tal Pero fíjate que hay una doctora australiana Por Paseñas Que se llama Barbara Thierring En 1967 llevó a cabo un estudio Muy profundo de esos trece libros Dándose cuenta que posiblemente Estaban aludiendo a parábolas o a alegorías Que estaban encriptando un determinado mensaje Según su tesis Cuando pongamos por caso Habla que Jesús le da la luz a alguien Digamos que le estaría encaminando Hacia un determinado camino Es decir que estaría escondiéndose Un determinado mensaje político En tanto y en cuanto La figura de Jesús Que hoy interpretamos exclusivamente Como la de un mesías religioso Era también concebida como la del rey De los judíos que estaban esperando Según todas las profecías Entonces Pero José, si me permites Por ejemplo, para la gente que no está escuchando Todo eso que se describe como caminar Sobre las aguas Esa especie de transfiguraciones Incluso creación de objetos El famoso milagro del plan de los peces ¿Eso tendría un paralelismo Con lo que la ciencia parapsicológica Que tú bien conoces Estudia? Es decir, ¿eso sería posible físicamente? ¿Se puede haber dado? ¿Podemos admitir que eso realmente lo hizo? Podemos documentar que efectivamente Hay fenómenos paranormales Que se corresponderían Con esas circunstancias Ciertamente es así Hoy día Esta misma mañana Por ejemplo Conversaba con un personaje Que está estigmatizando Las heridas de Cristo Y a su alrededor Surgen toda una serie de fenómenos Muy parecidos A los que Según las escrituras Pudo protagonizar Jesús Hace dos mil años Es decir, esos fenómenos Lejos de desaparecer Se han ido potenciando Y hay personas que pueden Llevarlos a cabo Otra cosa es Saber si ciertamente A lo que se refieren los evangelios Es a hechos milagrosos como tales A fenómenos paranormales como tales O hay un doble sentido En cada una de esas palabras Que están escondiendo Un mensaje de base Todavía más inquietante Si cabe Y es porque En el fondo Jesús ciertamente Haría gala De unas determinadas Circunstancias Y de unos determinados Fenómenos Pero a la vez Sería una especie De líder político Religioso del momento Que debía de ser protegido Y entonces Para evitar Que los romanos Se le pudieran echar encima Se encriptaban esos mensajes Con cosas como esas Relativas a los ciegos A los muertos O a la luz Cuando tenían que encaminar a alguien Haber sido un personaje Con poderes paranormales Sería el mayor dotado De la historia Sin duda alguna Josep Un abrazo muy fuerte Gracias por esta intervención Y sobre todo Te emplazamos Para hablar de un misterio Que conoces muy bien Y que va a ser Tremendamente polémico Y que nos habla De la posibilidad De la descendencia De este personaje Maravilloso Un abrazo fuerte compañero Gracias Un abrazo Sebastián Más te quería apuntar algo Sí Con respecto A esto que hemos Estado hablando Hay otra hipótesis Y es Quizá Más sencilla No explica Los milagros Pero es la que Sencillamente Jesús fuera un terapeuta Fue un médico Es decir Que durante Ese periodo Que hemos hablado Perdido antes Entre esos 12 años Y cuando comienza Su vida pública Donde no se sabe Donde estuvo Ni que hizo Ni nada Absolutamente Que hubiera Adquiriese ciertos Conocimientos ocultos Exactamente Que tuviera una formación Una formación Y en este caso Una formación Como médico mago Y que esa Esa A algunos va a ser una herejía Sí, sí Pero es sencillo Y es así Exacto Entonces podía curar Por ejemplo La liberación de demonios Y todo esto Y bueno Bien se sabe Que gente a lo mejor Con problemas psíquicos Con problemas De esta índole Pues alguien Con los conocimientos Terapéuticos Suficientes Fuera capaz de curar Lo que pasa es que luego El hecho de De su desarrollo A nivel de mito Pues se Multiplica Todo eso Porque Si me permites Volver un instante Al anterior Cuando me preguntabas Sobre sus cuatro evangelios Digamos eso La elección De sus cuatro evangelios Tiene una función política Porque si leemos a Mateo El libro de Mateo Está dirigido A los judíos Por eso Está ahí Toda su geneología Lo presenta Como mesías Lucas Posiblemente griego Lo presenta en su sentido Histórico Y todo lo que es su historia Digamos como Más detallada Para los griegos El de Marcos Es un evangelio Para romanos Y el de Juan Que es el único O el que sobre todo Enfatiza la idea De hijo de Dios Ese ya Y que se supone Que es Los especialistas dicen Que es el último evangelio Ya es para cristianos Alguien que Algunos De esos cristianos Que ya Han elaborado Ese concepto O sea cuatro reporteros Por llamarlo de alguna forma Claro Que Y que se tiralizaron De alguna forma O realmente Hicieron una composición De lugar Para cuatro Por sus intereses Exacto Comunidades diferentes La comunidad judía Porque si uno lee A Mateo Se da claramente Cuenta que lo que busca Es significarlo Como mesías Su linaje Mesiánico O el de Lucas Efectivamente griego Lucas dice Que él no es testigo De eso Que a él le han contado Que a él le han contado Eso está en el evangelio de Lucas Si ves Marcos Marcos lo presenta Como Cristo Es más el énfasis Que hay por ahí Y el Juan El último Ahí lo presenta Como hijo de Dios Es decir Una herejía Hacia La religión judaica Realmente Esa es la gran herejía Y de todas formas Sebastián Hay una cosa importante Y me gustaría compartirla Con los dos Porque son estos grandes expertos En un país lleno de misterio Y que tiene que ver Con la vida de Jesús Nacho Ahora es por ejemplo Publicado Igual que tú Sebastián Varios libros Sobre este asunto Del misterio Arqueológico Espiritual Que hay en Egipto Y que todavía parece Que subyace En esa tierra maravillosa Nacho Se supone que Bueno Hay varios interrogantes Como bien ha dicho Sebastián Hay una franja Amplísima Bueno es que dicen una franja Es casi toda su vida Hasta que reaparece Con el mensaje Que no sabemos absolutamente nada De que fue De este hombre Hay una frase En los evangelios Que habla de que el muchacho Se fortalecía Y crecía en salud Pero bueno No sabemos nada más Se supone que tuvo un aprendizaje Como hablábamos antes Que quizá pudo Acercarse a doctrinas Muy diferentes Y que le otorgaron Cierto poder Se habla de Egipto Como uno de los lugares Donde Jesús Aprendió cosas Efectivamente Si nosotros Leemos no solamente Lo que son los textos Del Nuevo Testamento Sino un poco Todo lo que es El bagaje literario Del cristianismo A lo largo de la historia Vemos que se han tomado Diferentes aspectos De religiones Paganas Anteriores La razón De este hecho Es que Lógicamente Si nosotros Queremos vender Aunque suene un poco burdo Un nuevo producto Religioso Para Hacernos Con la mayor Cantidad posible De seguidores Lo que Podríamos hacer Perfectamente Es utilizar Antiguos simbolismos De otras religiones Adecuarlos A la nueva ideología Y vender este producto Enmascarado De alguna forma Pues muy parecido A lo que hicieron Los españoles En América Que consentían La presencia De antiguos ídolos Mayas O aztecas Pero que A su vez Lo que se hacía En realidad Era La Bueno La veneración De la Virgen María Jesús Etcétera En el caso De Egipto Quizás Se sucedió Esto De una manera Mucho más desarrollada Porque por ejemplo La fecha Del 25 de diciembre Que se toma En el concilio De Inicia En el año 325 Como decía Antes Sebastián Lo que se hace Es retomar Mejor dicho Coger Parte de la tradición Religiosa Del imperio romano Y en el caso De la figura De Jesús Como algunos Investigadores Han trabajado Muy en serio Tiene una serie De similitudes Muy cercanas A lo que es La figura De Osiris El dios De la muerte De los antiguos Egipcios Y se habla De que Atis Mitra Otros personajes Asiáticos Eran más o menos Lo mismo Dioses que redimían Al género humano Con su sangre Que se veneran Recordándolo Con un ágape Ritual Hay un montón De Hablaban Dos autores De un libro Magnífico Los misterios De Jesús Timothy Freik Y Peter Grandi Hablaban De que En la mitología Comparada Hay un montón De dioses Anteriores a Jesús Que es como Una historia Repetida Muy parecida Efectivamente Son muy similares Y por ejemplo Si nosotros Leemos entre líneas Un poco Lo que es La historia De Jesús No es que Es prácticamente Idéntica A la historia De Osiris Ambos personajes Fueron traicionados Ambos personajes Resucitaron En los tres días Hay una serie Infinita De similitudes Que nos hace Pensar Que No No negar Desde un punto De vista Rotundo La existencia De Jesús Y la presencia De este personaje Que yo desde mi punto De vista Si que existió Aunque también Hay que Matizar Que como decía Por ejemplo Antonio Piñero Catedrático De la Complutense Y perfecto Conocedor De todo este tipo De investigaciones Catedrático De la teología Neotestamentaria Neotestamentaria Efectivamente Jesús de Nazaret Fue el Mesías En una época Junto a otros Cuarenta Locos Entre comillas Que se creían También el Mesías Lo que sucede Es que Los avatares De la historia Han hecho Que gracias A las menciones De Flavio José Etcétera Y sobre todo La presencia Documental De los Evangelios Pues haya calado De una manera Mucho más Hay un misterio Grande Que yo como periodista Me lo pregunto Y a los cientos De miles De personas Que nos escuchan También se preguntan Por qué este Y no otro O qué hizo realmente Porque hablábamos De un hombre De una condición Muy humilde En una comunidad Muy humilde En un lugar Muy puntual De la tierra Y que cambia Todos los conceptos Medimos el tiempo En Occidente A través de él Algo ocurrió Con ese personaje Que le hizo muy diferente A todos los demás Sebastián Una pregunta muy directa Si Jesús En esa época De los años perdidos De Jesús Estuvo en Egipto ¿Qué pudo aprender allí? Pues no lo sabemos Pero es obvio Que especulando Porque tampoco Hay ninguna certeza Si hay una tradición En este caso Esotérica Con lo cual Ya entramos En un terreno Pantanoso Porque es indemostrable Pero es posible En la época de Jesús La religión egipcia Estaba vigente Recordémoslo Funcionaba Eso mucha gente no lo sabe Funcionaba en los templos Nacho me puede corregir Pero el edicto Del emperador romano Es en el año 535 Cuando desaparece La religión egipcia O sea Convive digamos Ese Jesús primitivo Inicial Con Egipto Entonces podía haber sido Perfectamente formado En cualquiera de los templos Bien como terapeuta Como sacerdote Como cualquier otra cosa Otra similitud No olvidemos Un nacimiento virginal La diosa Mut La diosa Buitre Ya era virgen Siempre concedía Al faraón De un modo Virgenal Naturalmente Y así Es cierto Que se pueden Rastreando Determinados elementos ¿Por qué Jesús Genera todo eso? También hay un Momento Que tenemos que ubicar Que es ese periodo Porque Jesús Como revolucionario Dentro del Del aspecto religioso Realmente A los que concita Todas las iras Son a los judíos Es decir La tradición judaica Está esperando El Mesías Es toda una ley Ancestral Que viene desde hace Muchísimo Muchísimo tiempo Y él En ese sentido Digamos A quien Empieza a hacer como un tábano Como un tábano molesto Como no respetan el ayuno No respetan Toda esa Tremenda legislación judaica Y esa Ahí Donde realmente Provoca Un gigantesco Escándalo Realmente Políticamente Puede ser Hacia Los romanos Pero desde el concepto Puramente religioso El escándalo Que él Plantea Es Hacia los 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 El sacerdocio Judío Que son los que al final Van a por él Hay detalles interesantes Registrándolos En libros Viejos legajos Hay uno por ejemplo De 1894 Sebastián Que se llamó La vida desconocido de Jesús Lo hizo un soviético Nikolás Matovich Y hablaba de que En un antiguo Templo De la zona de la Dac Encontró Unos rollos Unos manuscritos Que hablaban del profeta Isa Un niño que llega hasta allí Que habla con la voz de Dios Bueno Se habla Se dice Estamos siempre conjeturando En este momento Con documentos Más o menos Argumentables Físicos Que pudo estar también Claro No se sabe que ocurrió con él Se habla incluso Para que la gente Conciba El desconocimiento Que hay en torno a Jesús No solo de Egipto Sino de lugares Como Como el Tíbet Nepal Que pudo estar allí Ahí está el famoso ejemplo De la tumba de Cachemira Exacto Tenemos aquí el libro Además Un libro que hizo Un español Nos honra en ese aspecto Un gran investigador Ya fallecido Del que un día hablaremos Andreas Faber-Kaiser Un catalán alemán Que hizo un libro Impactante Que como otros libros Luego tuvo su contrarréplica Se llamó Jesús vivió y murió en Cachemira Sebastián Se hablaba de una tumba La tumba del Rozabal Allí en esa región asiática Donde se veneraba A un hombre que murió allí Bueno Esa tumba está allí Está Lo que pasa es que está En una zona hoy en día Pues muy conflictiva Políticamente ¿No? Que está custodiada Por una familia Esa tumba ha sido filmada En fin No está oculta Ni muchísimo menos Y allí se habla La presencia del santo Isha ¿Eh? Ahora bien La presencia Desde mi punto de vista La presencia de Jesús En Oriente Parece ser Que está más vinculada A lo que podía ser Después de su muerte Naturalmente esto es herético Porque implica Ya necesariamente Que no murió en la cruz Y todo esto Pero efectivamente El libro que Andreas Faber Kaiser Que has comentado Se habla de eso Su no muerte En la cruz Y su Huida De Cachemira Su marcha Y otros autores Afirman Que algunos Discípulos de Jesús O familiares Porque eso No hemos hablado De la familia de Jesús Hay muchos que opinan Que el propio Santiago Que la mayoría de sus discípulos Forman parte De su familia Algunos hermanos Otros primos Otros tíos Después de su muerte Se dispersan Y algunos llegan Efectivamente Hacia Hacia esas zonas Tan lejanas De la India Tíbet E incluso China Es un enigma Auténtica Como estamos viendo Auténtico La vida de este personaje ¿Dónde estuvo? ¿De quién aprendió? ¿A dónde fue? ¿Cómo alcanzó ese ministerio Tan fuerte Tan duro Tan espectacular? Que realmente destaca Por encima de todo Lo que había en su época Escuchen muy atentamente Las siguientes palabras Dicen que fueron proclamadas Por Jesús Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos Es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos Porque ellos poseerán la tierra Bienaventurados los que tienen Hambre y sed de justicia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Los evangelistas y algunos historiadores Ejerciendo de cronistas de su tiempo Nos han trasladado a través de los siglos Hablamos algunas de las sentencias Y palabras que pronunciara ante sus seguidores Jesús de Nazaret Palabras llenas de significado Crípticas e incomprensibles Para las sencillas gentes de la Palestina Del siglo I Que son Lo poco que nos queda de su testimonio Para muchos Sobre todo a partir del pasado siglo Existen otras sentencias y frases de Jesús Halladas en papiros perdidos del desierto Que por incómodas O fuera de la doctrina Han sido silenciadas Es la historia entre otros Del llamado Documento Q La otra realidad Fenómenos extraños Misterios sin resolver Milenio 3 En la ser La otra realidad Fenómenos extraños Misterios sin resolver Milenio 3 En la ser Cuentan los expertos Que no tenemos realmente Calibradas las auténticas frases De Jesús de Nazaret Muchos dicen Que todos los textos Que hablan de ellas Tanto los canónicos Como los apócrifos Son interpretaciones Y reconstrucciones A posteriori No sabemos bien Que nos dijo Jesús Después de dos mil años A pesar de que el mensaje Parece firme y fuerte Se hablan de algunos hallazgos Se adelantaba algo Josep Gijarro Hallazgos como los de Najamadí Pequeñas tinajas Y rollos papilos En el desierto Uno de ellos Se llamó Evangelio Q Se hablaba de Doscientas frases suyas Que realmente algunas Parecían contrapuestas A lo que oficialmente Se dice Sebastián Márquez Tiene en las manos Un libro maravilloso De pie al crepón Los evangelios apócrifos Editado por edad Lo tienes abierto ¿Por qué Sebastián? Sí Porque aquí Uno de los textos Más importantes Encontrados en Najamadí Fue el evangelio de Tomás Que empieza así Y aquí las palabras secretas Que Jesús el viviente Ha dicho Y que ha escrito Dilmo Judas Tomás Y empieza con los loguiones Los loguiones Como sentencias ¿No? Sí Y todo cogido De palabras de Jesús Hoy en día Los especialistas Lo que sí se sabe Es que los primeros discípulos Lo que recogen precisamente Son sus palabras Su enseñanza Porque todo lo que hemos dicho Lo que es cierto Que no invalida El tremendo Estatura espiritual De Jesús de Nazaret Y su mensaje espiritual De gran potencia Eso está ahí presente Tanto en los evangelios Canónicos Como en los arcoquistas Pero esos documentos Sebastián Que se descubren En el año 45 Sí ¿Dicen cosas muy distintas Realmente? ¿O no? Vamos a ver Depende desde qué punto de vista Es decir Desde un punto de vista Vamos a ver Ortodoxo De una fe Digamos Vamos a definirlo Un poco estrecha Tal vez sí Pero desde una visión Amplia De lo que es Un mensaje espiritual Fuera de lo que Puede ser Un conceptos Dogmáticos Sí hay Sí hay Claramente Entre las enseñanzas Que por ejemplo Recoge el evangelio De Tomás Una clarísima Una clarísima Signitud Destácanos una Sebastián ¿Eh? Destácanos una Que ahí te parecería Hay muchas Es decir En el evangelio Por ejemplo Empieza así Aquel que encuentre La interpretación De estas palabras No conocerá la muerte Tremenda frase Claro Aquel que encuentre La interpretación De estas palabras No conocerá la muerte Pero por qué ¿Por qué este evangelio Es ocultado Por esas comunidades De primeros Eremitas cristianos Que se refugian Por ejemplo En Luxor En toda esa zona Y que después Del edicto De la ortodoxia Estos textos Son ortodoxos Estos no Posiblemente Los escondieran Esas En esas ánforas Que son luego Descubiertas En este siglo En el siglo XX En la Hamadi ¿Por qué son gnósticas? Por una razón Aquí Lo que se plantea Es un hecho concreto Una enseñanza Abierta O una enseñanza Privilegiada Y secreta Para unas comunidades También secretas Y muy concretas De hecho Hay un texto En los evangelios Canónicos Que dice Yo hablo así En parábolas A las gentes Pero a vosotros Luego os explico Como una enseñanza Muy particular En este caso Una cosa importante Nacho Volvemos a hablar De Egipto Es curioso Vuelve a estar presente Porque estos hallazgos De Nachamadi Ocurren En territorio egipcio Se tiene a día de hoy Se ha investigado Mucho sobre ellos Certeza de que son reales ¿Pudieran ser Las palabras reales De Jesús Este llamado documento Q? Eso nunca lo sabremos Pero Si que me ha venido A la memoria ahora Y es una cosa Que antes he pasado por alto Y que me gustaría recalcar Ahora Al escuchar esta entradilla En donde Podemos escuchar Una reconstrucción Cinematográfica De las bienaventuranzas Antes preguntabas A Sebastián Vázquez ¿Qué pudo haber aprendido Jesús en Egipto? Pues Muy poca gente conoce Que gran parte De todos Los textos Puestos en boca De Jesús Las bienaventuranzas Es decir Otras parábolas Encuentran Encuentran un paralelismo Casi exacto En textos Egipcios Dos mil años Anteriores Dos mil años Antes A la época de Cristo Por ejemplo Gran parte de las bienaventuranzas En algunas de ellas Aparecen perfectamente reflejadas En las máximas En las máximas de Tajotep Que también están publicadas En la colección ¿Quién era Tajotep? Tajotep era un sabio Del Egipto Medio Del Imperio Medio Mejor dicho Que puso por escrito Una serie de Máximas Es decir Una serie de Grandes reglas Éticas Y morales Podríamos decirlo así De lo que es La religión Y el pensamiento Egipcio Ahí se habla Por ejemplo Por primera vez De esquemas Tan conocidos Como por ejemplo Dar de comer al ambiente Dar de vestir al desnudo Etcétera Que luego son también Puestos en boca De Jesús Posiblemente Jesús de Nazaret Cuando visitó Egipto Después de la huida Que le hizo salir El mandato de Herodes Pues aprendiera En los templos De Egipto Gran parte De estos textos Sapienciales Que luego Desplegó En forma de parábolas En Palestina Seguro que muchísima gente Nacho ha puesto por ello No sabía ni siquiera Quién era Tajotep Y ahí lo tenemos Una fuente De la que pudo beber El mismísimo Jesús de Nazaret Un viaje En busca del misterio Milenio 3 En Nazaret Aparte de gozosos Dolorosos Gloriosos Los misterios De la iglesia Son sorprendentes E inexplicables La periodista Carmen Porter Te ayuda a desvelarlos En Misterios de la iglesia Una obra que saca a la luz Los episodios Más impactantes Del fenómeno religioso Exorcismos Apariciones Cuerpos incorruptos Estigmas Misterios de la iglesia De Carmen Porter Publicado por Editorial Edad Un viaje En busca del misterio Milenio 3 En la ser Me gustaría escuchar ahora Hablamos Sabemos que esto daría para muchísimos programas Retomaremos el asunto Estamos dejando simplemente Bueno, desgranando Dejando caer Para toda la audiencia Varias incógnitas históricas Que hay Y varios documentos Que se han rescatado Me gustaría conectar Con un viejo amigo Y buen amigo De este programa Ni más ni menos Que el catedrático De psiquiatría forense De la Complutense En Eminencia Llamada José Manuel García Andrade Y él nos hablaba De un acto Que parece que pone fin A la historia de este hombre La crucifixión ¿Cómo fue la crucifixión En la muerte de Jesús A nivel de un forense? Es una muerte cruel Una muerte cruel Porque realmente Son muchas Los elementos Que se van sumando Poco a poco En las distintas fases Y en las distintas etapas Por las que atraviesa la agonía En aquella época Lo importante era Que el condenado a muerte Por las causas que fuesen Pues padeciese La agonía Lo más cruel posible Y lo más larga posible Hasta tal punto Que verdaderamente La muerte de Cristo Por la crucifixión Que curiosamente Estaba prohibida A los ciudadanos romanos Era una muerte De alguna forma Pues que Hacía a los A los sujetos Que la padeciesen Algo infamante ¿No? Y verdaderamente Es una muerte En la que Predomina Un síndrome de ahogo De asfixia El sujeto Se medio cae Se deja Caer Por el peso Del cuerpo Trata Con los brazos De estirarse Hacia arriba Para superar Esa situación De asfixia De ahogo Y verdaderamente Es cruel Y sin embargo Es curioso Al mismo tiempo Que para Acelerar la muerte En alguno de estos Cuadros De alguno de estos Personas Que ya estaban Condenadas a morir En la cruz Que entonces Alguno de los verdugos Con un mazo Rompiese las piernas Del crucificado Para que entonces Ya no se pudiese Erguir Y la muerte Por asfixia Fuese lo más rápidamente Posible Don José Antonio García Andrade Catedrático De psiquiatría forense De la Complutense de Madrid Y una de las grandes eminencias De esta ciencia Que nos ilustraba Sobre la muerte Desde el punto de vista Médico de Jesús Parece ser que puso Fin a la vida Física De ese hombre Pero luego empezó Otro gran misterio Queda mucho por hablar La resurrección Su supuesta descendencia Un sin fin de cosas Sabemos que a mucha gente Le va a resultar polémico Áspero Otros se van a fascinar Con lo que Nacho Ares Josep Guijarro Y Sebastián Vázquez Han desgranado aquí En esta hora De Milenio 3 Me gustaría emplazarles Para otro programa Porque es que La propia figura de Jesús Y lo que le rodea Da para muchísimo más Y si además Les agradecería Que ya casi En una ronda de despedida Así a bote pronto Sebastián Si quedan tantos enigmas Todavía sobre la figura Tanto que no sabemos Que casi las personas Toman bueno pues Bueno por una costumbre Pero no saben No se indaga Sobre este personaje ¿Qué quedaría? ¿Qué destacarías tú Entre las miles de cosas Que quedan Para plantear un otro programa? Una sola En las bodas de Canán La posibilidad de que fueran Sus propias bodas Con la Magdalena Sus propias bodas Casi nada Lo que comenta Sebastián Vázquez Nacho Ares Yo estaba aquí Yo estaba aquí tomando Algunas notas Y yo creo que podíamos Sobre todo En un programa Dedicado a la Navidad Hemos esbozado Un poco por encima La fecha de nacimiento De Jesús Que si realmente Se produjo Tal y como dice El Nuevo Testamento En la época Del Reino de Herodes No fue en lo que Consideramos el año Uno de nuestra era Sino seguramente El año seis O siete Antes de Cristo ¿No? Curiosamente Y sobre todo Un detalle Que hemos Pasado por alto Pero quizás Es uno de los Más misteriosos Relacionados Con el nacimiento De Jesús Que es la presencia De la estrella La estrella Que anunció La venida Al mundo Del Mesías Que hay diferentes Hipótesis También entra un poco A colación De todo lo que es La tradición oriental Sobre todo en Babilonia De intentar Buscar paralelismos Astrológicos Con esos nacimientos No tal y como hacían Los magos De la antigua Babilonia Miles de años Antes de que naciera Jesús La posibilidad también Tal y como avanza Con José Benítez De que fuera Lo que hoy entendemos Un ovni Platillo volador No identificado Una conjunción De planetas Etcétera Hay infinidad de hipótesis Para intentar demostrar Este enigma Tan curioso Que es la presencia De la estrella Además que de otros dioses Más antiguos Que también su nacimiento Eran marcados por una estrella Siguen las enigmáticas similitudes Sebastián Bárquez Como es costumbre Le ha puesto el dedo en la llaga Diciendo que Jesús pudo tener una boda Es decir Hay toda una teoría Estoy seguro Que muchos oyentes La inmensa mayoría No lo saben Y vamos a aprender Y vamos a disfrutar Con esas otras teorías Que hablan incluso De la supuesta descendencia Y además Algunos Admiten O creen O han publicado O se ha dicho Bueno Que después de la Crucifixión Hubo otra historia Que nada tiene que ver Con la que se ha contado La que es oficial Desde luego Tras esta hora de Milenio 3 Hemos intentado acercar un poco A ese personaje Quizá distinto Envuelto de incógnitas Un personaje Que como decíamos al principio Cambió nuestra historia Nuestra forma de ver las cosas Y sin embargo Qué maravilla Es un gran desconocido Nos vemos El personaje